¡Suscríbete! Saludos, usuarios y usuarias de Katia TV. Aquí estamos de nuevo con su programa Escuela de Cuadros. Este será nuestro programa número 17 y en el día de hoy vamos a discutir una obra del camarada Ernesto Che Guevara de la Serna titulada Apuntes Críticos a la Economía Política. Muy específicamente vamos a tratar lo relativo al prólogo de esta obra y para ello nos acompañan esta noche los camaradas Sira Pascual y el camarada Sergio Sánchez, a quien le damos la bienvenida y le otorgamos la palabra para que nos introduzca en esta obra que representó desde el punto de vista histórico una posición muy importante que identificó la posición política del camarada Che Guevara. Sergio. Bueno, buenas noches a todos los que nos están viendo por televisión y a los compañeros y gracias por la invitación. Bueno, efectivamente hoy vamos a conversar un rato sobre este libro y particularmente el prólogo que en realidad se puso a modo de prólogo pero no es un prólogo, es una carta que el Che escribe en 1965 a Fidel Castro tratando de un poco recoger el desarrollo del libro. Este libro viene a ver la luz del sol hace pocos años, 3, 4 años no se conocía el libro, son apuntes inéditos del Che y que particularmente creo que están comenzando a causar un impacto muy importante en el movimiento mundial socialista y comunista porque están haciendo una crítica por la izquierda y científica, la compartamos o no, al Manual de Economía Política de la URSS que era, bueno, digamos, el manual que orientaba todas las revoluciones socialistas del mundo. Por eso, en un país como Venezuela que estamos planteando el tránsito al socialismo el inicio de las medidas socialistas es fundamental lograr ponernos en la vanguardia de la discusión que había en aquel momento, estamos hablando de 1962, 63, 64 y 65 entre los que estaban construyendo el socialismo no solamente los teóricos, sino los que estaban desarrollando la teoría en la práctica un poco de eso es lo que queremos hablar de hecho, particularmente en este prólogo hay varios puntos fundamentales, me parece que son centrales el punto, uno de los puntos fundamentales que por el que arranca el Che en este texto es sobre la diferencia en tanto el planteamiento de Marx y Lenin sobre los periodos que tiene que transitar una sociedad en esos saltos cualitativos Marx nos hablaba en la crítica del programa de Gota de dos grandes periodos por cierto, uno de los pocos libros que existen de Marx que hablan de cómo iba a ser el mundo futuro después del capitalismo porque Marx se dedicó a estudiar el capitalismo Sí, es un texto que estudiamos en el programa hace como tres o cuatro programas Excelente, entonces ya sabemos de lo que hablamos entonces Marx habla ahí de dos periodos habla del comunismo en la primera etapa y segunda etapa la primera etapa es lo que conocemos todo como el socialismo un periodo que llamaba Marx de transición al segundo periodo que era el comunismo el socialismo es, dicho en otras palabras, el mundo del trabajo es decir, es cuando se pasa del capitalismo que es el mundo del capital al mundo donde cada quien recibe en función de su trabajo o a cada cual según su trabajo ese es el mundo del trabajo y posteriormente el comunismo que define Marx como el mundo de la abundancia que es a cada cual ya según su necesidad pero es un mundo donde desaparecen las clases sociales Lenin en cambio plantea una tesis que la llaman la tesis del eslabón débil que él sostiene que en el mundo hay países que producto de la pobreza y la miseria viven permanentes cambios y contradicciones sociales y son eslabones débiles de la cadena imperialista de la cadena del capitalismo y eso permite que esos países aun cuando no estén desarrolladas su fuerza productiva, su industria el campo, la producción es posible por esas contradicciones que los revolucionarios tomen el poder pero dado ese caso es necesario, plantea Lenin un periodo previo al periodo socialista que es lo que llama el periodo de tránsito del socialismo para esos países particulares dependientes es decir, entonces Lenin plantea que debe haber tres periodos cuando se trata de países como el país dependiente como el caso de la Unión Soviética y como el caso venezolano que también es un país dependiente particularmente yo pudiese comentar que en Venezuela el 92% estadística del año pasado el ingreso por exportaciones viene del petróleo claramente es un país dependiente del petróleo y particularmente rentista es decir, porque vive la renta de la extracción de petróleo nosotros no producimos petróleo nosotros extraemos petróleo entonces el nivel de desarrollo de la fuerza de trabajo de la fuerza productiva es muy precaria por lo tanto está desde mi punto de vista plenamente vigente aquella expresión que se lee en el libro de Lenin del Estado de la Revolución donde sostiene que la principal tarea de los revolucionarios al momento de tomar el poder es desarrollar las fuerzas productivas para poder generar abundancia el socialismo no es para repartir riqueza para repartir pobreza para repartir abundancia entonces esta primera cita que hace el Che en este texto es fundamental porque digamos si creemos que debe haber un periodo de transición al socialismo es decir un tercer periodo para el caso venezolano porque es un país dependiente en donde tenemos que desarrollar las fuerzas productivas y en donde por un periodo habrá para utilizar palabras del tres una economía híbrida debemos entonces comenzar a construir la economía política de la transición al socialismo y en ese sentido ¿qué pasos están dando aquí en Venezuela? en la cuestión de la transición y de construir fuerzas productivas una sí bueno en Venezuela recientemente bueno desde que el presidente habló de que teníamos que avanzar hacia el socialismo se comenzó a desarrollar el discurso socialista pero se comenzaron a hacer muy pocas cosas inicialmente sobre el tránsito del socialismo es decir siempre hablamos de socialismo vamos para el socialismo por el socialismo pero muy poco entendemos de qué implica transitar al socialismo en concreto en lo concreto por supuesto sabemos que el socialismo es solidaridad es honestidad es transparencia es que el pueblo pueda decidir es democracia pero más allá un poco más a profundidad hilando fino ¿qué implica el socialismo en la economía? y eso es un poco lo que trabaja el Che en este texto es decir ¿cómo comenzamos a transitar en Venezuela? en los últimos dos años particularmente ha comenzado un debate muy fuerte y especialmente el último año y este año sobre el tema económico ¿cómo transitamos al socialismo desde el punto de vista económico? que es la médula espilada del socialismo nosotros podemos avanzar en la democracia podemos avanzar en la salud en la educación pero si no abordamos el tema económico si no empezamos a introducir transformaciones en la formación económica y social venezolana es decir en la forma como se organiza la sociedad para producir y distribuir lo que produce nosotros vamos a seguir rigiéndonos por las reglas y las leyes del capitalismo exacto lo máximo que podríamos aspirar es a ir a un estado de bienestar exactamente cosa de más que es ansiado por algunas personas en Venezuela porque dicen que como Venezuela es un país rentista pudiésemos tener un ingreso parecido al que tiene Arabia Saudita creo que son 7 mil o 8 mil dólares por persona y entonces viviríamos como los suizos olvidándonos de que ese dinero que entra a Venezuela producto de los altos precios del petróleo es el resultado de la apropiación de la plusvalía dicho en términos económicos de todos los trabajadores de la humanidad que requieren el petróleo y pagan un alto monto de petróleo producto de la oferta y demanda del mercado así por razones capitalistas por Venezuela pasa un chorro de esa plusvalía mundial y nosotros nos estamos apropiando del trabajo de otros trabajadores de otra parte del mundo por eso sería digamos éticamente cuestionable que nosotros planteáramos que vamos a prescindir del trabajo de la sociedad para vivir de la renta del trabajo de otra parte de la humanidad eso no es correcto y por eso el presidente y yo lo entiendo así ha planteado que parte de esa renta petrolera sea utilizada para el desarrollo de Latinoamérica y eso es correcto porque esa renta es el resultado del trabajo de otra parte de la humanidad y es lógico que nosotros lo invirtamos que mejor que en el desarrollo y la unidad latinoamericana entonces eso es algo que se está haciendo invirtiendo parte de esto en Latinoamérica pero también invirtiendo en el desarrollo de las fuerzas productivas y varios planes que se están desarrollando ahorita en varias instituciones en varios ministerios que el presidente ha anunciado ahora no se trata solamente de la creación de nuevas empresas nuevas industrias o de sistemas de riegos para el campo o presas se trata también de cómo lo hacemos es decir lo pudiésemos hacer esas fábricas de manera capitalista pero también debemos hacerlo de manera o mejor dicho hay que hacerlo de manera socialista ahora dónde está ese equilibrio es parte de lo que plantea el Che en estos textos pero por demás el Che dice algo fundamental no existe hasta ahora hasta 1965 por supuesto ahorita tampoco la economía política la transición y él denuncia en aquel momento que la Unión Soviética estaba utilizando categorías y métodos económicos para calcular para planificar su economía que eran métodos capitalistas por eso creo que es muy importante que vayamos a ver la cita del andamiaje jurídico vamos a preparar la cita del andamiaje jurídico cuando la tengan lista la pasamos sería interesante también establecer porque el Che Guevara es férreamente crítico en relación al modelo aplicado en la Unión Soviética sostiene eso que acaba de señalar que todavía manejan categorías propias de la lógica capitalista y yo quisiera preguntarte en relación si se puede establecer un paralelo entre el caso soviético que critica el Che Guevara y el caso de Venezuela porque como tú lo has muy bien lo han planteado aquí todo el mundo habla de socialismo pero todavía no hemos como no hemos asumido un proceso progresivo de construcción para ir alternativo al capitalismo que nos permita decir bueno si realmente estamos en una apuntando hacia la construcción de un modelo verdaderamente socialista yo no sé si podría establecer un paralelo allí si por supuesto hay muchas cosas similares y cosas digamos que son diferentes de la Unión Soviética a Venezuela yo diría que una de las cosas similares lo que comentaba anteriormente el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas es decir Venezuela no es un país que está desbordando la producción al contrario la mayoría de las cosas que consumimos tanto en alimentos como en bienes son del extranjero ni hablar de lo que consume la industria la industria consume maquinaria la mayoría también viene del extranjero eso es un gran problema que también enfrentó la Unión Soviética por lo tanto cualquier proyecto de desarrollo socialista que hagamos en los países latinoamericanos pasa porque apretemos el motor desarrollemos a máxima revolución el desarrollo de nuestra industria ahora eso hay que hacerlo planificadamente eso no puede ser sin planificación eso también lo sostiene el Che el Che ya no en el prólogo un poco más adelante del libro sostiene que él cree que si existe alguna ley del socialismo en países dependientes es la ley de la planificación es la principal es decir cada país dependiente es diferente es decir su formación económica es diferente por ejemplo Bolivia tiene rasgos muy distintos a los rasgos venezolanos o a los cubanos o a los colombianos de tal manera que nosotros estamos partiendo de puntos diferentes pero vamos a una meta relativamente similar en cuanto al desarrollo económico por lo tanto esa ruta que debemos transitar para llegar a ese punto que es el desarrollo del socialismo debe ser planificada y debe ser planificada desde mi punto de vista y también lo sostiene el Che y ahí comparto con el Che de manera centralizada es decir nosotros no podemos planificar el desarrollo económico del país de manera descentralizada cada estado cada municipio cada consejo comunal decidiendo en qué invierte porque entonces vamos a duplicar las inversiones vamos a pisarnos los talones y eso incluso nos está pasando en algunos momentos en la revolución bolivariana encontramos algunos ministerios que hacen planes por ejemplo una planta procesadora de pescado a la orilla de un río que hace el MAT y una planta procesadora de pescado que hace el ministerio industrial y de comercio también en el mismo sitio o el ministerio de industrias básicas y minería y de repente nos encontramos que el río no tiene tanto pescado para las tres plantas entonces ahí es donde es fundamental este planteamiento que hizo el presidente la creación del consejo central de planificación que hay que darle mucha fuerza para poder planificar en conjunto la economía ahora la planificación centralizada no implica que la planificación sea desde arriba que es la malinterpretación burocrática que se ha dado la planificación centralizada nosotros podemos hacer una planificación centralizada con la participación de todos los sectores de la sociedad es más debe ser así para garantizar que hay un salto de la conciencia de los trabajadores es decir para que sea una planificación de la clase trabajadora ahora hay que crear los mecanismos por eso yo creo que la planificación debe ser centralizada pero desconcentrada es decir va a estar centralizada una vez que se lo unica todo el mundo la ejecuta pero no se planifica en un solo centro sino que hay múltiples sitios donde se planifica ahí por supuesto hay que desarrollar mucho todavía que no está desarrollado qué niveles de la planificación se hacen y dónde se hacen lo que es macroeconómico lo que es microeconómico el tema de los excedentes las empresas quién lo decide si lo deciden totalmente las comunidades un porcentaje lo decide la comunidad hay muchas cosas todavía por discutir que lamentablemente digamos está muy cruda esa discusión pero entonces tendríamos el tema de la planificación el tema del bajo desarrollo de las fuerzas productivas y el otro tema que también nos está pasando y será el último punto que si abuelo de pájaro me parece que vale la comparación con la situación de la Unión Soviética es el uso de categorías capitalistas y métodos capitalistas en la planificación económica vamos a la cita pues ya tenemos la cita ok vamos a por la cita por favor el hecho real es que todo el andamiaje jurídico económico de la sociedad soviética actual parte de la nueva política económica en esta se mantienen las viejas relaciones capitalistas se mantienen las viejas categorías del capitalismo es decir existe la mercancía existe en cierta manera la ganancia el interés que cobran los bancos y naturalmente existe el interés material directo en los trabajadores ¿cuál es el defecto fundamental de todo el sistema? que limita la posibilidad del desarrollo mediante la competencia capitalista pero no liquida sus categorías ni implanta nuevas categorías de un carácter más elevado el interés material individual era el arma capitalista por excelencia y hoy se pretende elevar a la categoría de palanca del desarrollo pero está limitado por la existencia de una sociedad donde no se admite la explotación en estas condiciones el hombre no desarrolla todas sus fabulosas posibilidades productivas ni se desarrolla el mismo como constructor consciente de la sociedad nueva pregunta ok bueno si quieres comentar un poquito sobre esta cita y luego si esta cita esta cita es muy relevante porque además a Venezuela nos está pasando esto hasta pongo un ejemplo hace poco hasta hace poco yo trabajaba en la corporación de industrias intermedias corpivensa escrita al ministerio industrial y comercio quien es el órgano la corporación que está desarrollando el plan de industrialización nacional y se genera un debate en torno a esto que permanente recurrentemente se genera cuando comenzamos a hacer los proyectos lo primero que uno hace en todo proyecto industrial es en el capitalismo un estudio de mercado un estudio de mercado que estudia el mercado y determina cuál es el producto que vamos a producir en qué cantidad lo vamos a producir dónde lo vamos a producir entonces por ejemplo el estudio de mercado te dice que y el estudio económico que es más rentable que una fábrica esté por ejemplo en Valencia porque tiene el puerto cerca porque tiene quienes lo consumen cerca la mano de obra cerca entonces el transporte por ejemplo es más barato y pecha menos al producto bajo esa lógica todas nuestras industrias y el proceso de industrialización nacional siempre va a estar en Maracaibo Valencia Maracaibo Arquicimiento Caracas en la región centro norte costera exacto porque siempre va a ser más barato allí y nunca vamos a tener desarrollo entonces industrial en Apur en Barinas en Bolívar en el eje norte caribe y el presidente a pesar de que siempre dice hay que desarrollar el eje Apuro Orinoco siempre terminan en manos de empresas los estudios de mercado y estas empresas concluyen como es lógico porque las herramientas son capitalistas que debe estar la empresa en el eje norte caribe estoy poniendo un ejemplo como los estudios de mercado que su objetivo es la máxima rentabilidad terminan deformando la intención de construir el socialismo entonces eso nos está pasando por ejemplo en Venezuela nosotros en los proyectos decidimos eliminar los estudios de mercado y muchos economistas nos cayeron y decimos es una locura necesitamos estudios de mercado y creamos algo que llamamos estudios de necesidad y en vez de estudiar el mercado estudiamos al pueblo cuál era su necesidad por ejemplo en alimentos en vez de estudiar que el pueblo te consume que se yo alimentos foráneos por no mencionar alguno en particular nos dimos cuenta que el pueblo no consume por ejemplo vegetales y estudiamos por qué no se consumía vegetales en la dieta del venezolano en las ciudades bueno no se consume vegetales porque las cadenas de frío no están al lado de nuestras casas entonces la gente tiene que ir hasta una frutería donde hay cadenas de frío el vegetal se daña etcétera en cambio el pan el arroz en la pasta es mucho más fácil comprarlo estamos consumiendo trigo y no consumimos vegetales un estudio de mercado no detecta eso un estudio de necesidades que además es una categoría que inventamos nosotros porque nos provocó como método nos permitió identificar que teníamos que hacer vegetales procesados para que la gente lo consumiera y que la planta teníamos que ponerla en la zona donde se producen los vegetales es un ejemplo de cosas que se están comenzando a hacer en Venezuela y que son lo que plantea el CHE que no se estaba haciendo en la Unión Soviética la Unión Soviética siguió trabajando con tasa interna de retorno punto de equilibrio etcétera etcétera que son herramientas del capitalismo que persiguen la máxima rentabilidad en el socialismo nosotros no perseguimos la máxima rentabilidad sino la satisfacción de necesidades del pueblo el objetivo justo una pregunta es evidentemente en un periodo de transición hay empresas capitalistas y empresas nacionalizadas ¿cómo se maneja? ¿cómo ¿cómo se lleva ese balance? porque en un mercado en el que existen en el que existen empresas capitalistas ¿cómo compiten? evidentemente la cuestión de competencia entra en cuestión aquí es una cuestión de necesidad en el socialismo pero ¿cómo conviven? bueno eso es parte de la economía política de la transición y también de la planificación y de la planificación es decir ¿cómo lo vamos a hacer? en este texto el Che introduce algunas ideas y ellos desarrollan el sistema presupuestario de financiamiento donde sencillamente eliminan la competencia todo lo que entra a la empresa que se reporta como utilidades va directamente ¿cómo se llama? al fisco de hecho no entraba a la empresa para corregir y ser preciso cuando yo compraba un producto de una empresa cubana yo no le pagaba a la empresa sino eso entraba directamente al fisco y el fisco le daba a la empresa sus gastos de producción de tal manera que el Estado se apropiaba de toda la plusvalía y no había competencia ¿capitalismo de Estado? era un poco más que capitalismo de Estado porque él se quedaba es decir en el capitalismo de Estado la empresa recibe el dinero y entonces reporta ganancias pérdidas y entrega al fisco no todo el dinero entraba directamente al fisco el sistema causó muchos problemas yo no voy a entrar ahorita a calificarlo yo diría que en el caso venezolano con la experiencia que hemos visto y esto ya es una aventura pues lo que yo me estoy me estoy estoy diciendo ahora va a haber por algún tiempo un sector capitalista de la economía y va a haber como tú bien decías un sector socialista que debe ir increchento en la economía el asunto es cómo debemos vincularlo primero que nada debe haber instituciones y mecanismos que controlen esa vinculación no puede ser el libre mercado lo que las vincule porque el libre mercado favorece a los monopolios favorece a los más poderosos en segundo lugar todo debe estar mediado por la planificación es decir la economía se organiza en forma de cadenas cadenas productivas por ejemplo el hierro sacamos el hierro de las minas después de ese hierro lo transformamos en acero por unos procesos en acerías después esos aceros se transforman en lingotes esos lingotes van a otras empresas que lo transforman en bienes ya sea terminado o partes para empresas después eso se transforma en un producto final que puede ser la pata de una silla que puede ser un tubo para construcción una cabilla o una olla y el pueblo bueno lo compra y lo usa que son ya los canales de comercialización y distribución de comercialización nosotros debemos estudiar yo plantearía que el gobierno venezolano y el estado debe estudiar de todas las cadenas productivas que hay que son muchísimas cuáles son los eslabones estructurantes de las cadenas es decir aquellos eslabones que son los que normalmente los monopolios controlan para garantizar el control de la cadena por ejemplo en el café el eslabón estructurante son las torrefactoras entonces dos grandes marcas de café que no voy a mencionar por acá controlan casi el 90% de la torrefacción en Venezuela porque controlan las torrefactoras entonces el estado venezolano debería estudiar cuáles son los eslabones estructurantes de las cadenas y debería desde mi punto de vista pasarlo a manos del estado o sea la nacionalización la nacionalización completa no deberíamos permitir propiedad privada en esos eslabones eso le permitiría al estado planificar y controlar el flujo el balance de masa a través de la cadena productiva ok esa era una mi pregunta la cuestión de la por supuesto que en ese periodo de transición tiene que haber una construcción de fábricas etcétera que sean socialistas pero también tiene que estar el paso de la nacionalización allí bueno ya vamos antes que vayamos al corte yo quería dejar planteada una inquietud y algo que plantea el Che Guevara en este este prólogo que es que el capitalismo tiene un arma muy poderosa que es el interés individual claro y es un elemento subjetivo que 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 es muy importante dentro de esta toda esta tema de de interrelaciones los estímulos materiales sí y entonces yo quisiera que vamos a ir al corte al regreso habláramos de ese aspecto que yo considero parte fundamental de este análisis vamos al corte y ya regresamos con Escuela de Cuadro estamos de vuelta con Escuela de Cuadros y hoy estamos tratando la introducción a los apuntes críticos de la economía política del Che específicamente para contestar una pregunta o para comenzar a discutir sobre una pregunta de Luis de camarada Luis sobre la conciencia vamos a ir a una cita y luego vamos a continuar discutiendo la cuestión de la conciencia nosotros pretendemos que nuestro sistema recoja las dos líneas fundamentales del pensamiento que deben seguirse para llegar al comunismo el comunismo es un fenómeno de conciencia no se llega a él mediante un salto en el vacío un cambio de la calidad productiva o el choque simple entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción el comunismo es un fenómeno de conciencia y hay que desarrollar esa conciencia en el hombre de donde la educación individual y colectiva para el comunismo es una parte consustancial a él el otro aspecto es el de la técnica conciencia más producción de bienes materiales es comunismo ok en ese sentido yo tenía una pregunta porque sin ser determinista también hay que tener en cuenta que para que haya ese cambio de conciencia también tiene que haber un cambio en la realidad material que tienen que ir mano a mano yo siempre me he preguntado porque a menudo en nuestro contexto se le da mucho peso a la cuestión de la conciencia por ejemplo en lo que es el tercer motor parece que la conciencia lo es todo y que la cuestión material está es totalmente secundario casi no se toca entonces a mí quería que me aclarases en ese sentido por supuesto entiendo que la conciencia es muy importante pero si puedes ir a entrar en ese sentido bueno tiene también un poco que ver con la pregunta que hace Luis y con lo que discutíamos en el espacio anterior es decir el capitalismo sostiene que el mejor motor de la economía es la competencia y la competencia individual se desarrolla para obtener el beneficio individual es decir el egoísmo como sentimiento es la fuente de esa energía entonces claro ellos fomentan el egoísmo lo establecen como competencia entre entre dos dos empresas dos individuos profesionales por ejemplo o dos obreros que están compitiendo por un solo puesto de trabajo y eso es un mérito nosotros si tenemos como como método como categoría es decir como superestructura la competencia como motor de la economía se sigue reproduciendo a decir de Mesaro en su libro Más Allá al Capital se sigue reproduciendo metabólicamente el Capital eso es otra de las cosas que señala el Chaki que es muy importante es decir nosotros pudiésemos expropiar todas las empresas nacionalizarla y darle el poder a los trabajadores pero si el Estado y todo el andamiaje cultural que implica también los métodos con que medimos la economía con que la desarrollamos por eso es parte de la superestructura todo lo que llamamos la superestructura sigue funcionando como la superestructura capitalista lo que nos demuestró la Unión Soviética es que a pesar de que tú transformes la estructura económica es decir las empresas las nacionalizas etcétera la superestructura también termina imponiendo y retrocediendo la estructura económica entonces efectivamente hay una relación entre la estructura económica y la superestructura es decir las condiciones materiales en que producimos afectan la cultura la conciencia pero también al revés eso también lo demostramos de tal manera que no hay una que directamente involucra a la otra sino una relación dialéctica entonces por eso voy un poco con tu pregunta efectivamente si nosotros no hacemos cambios materiales concretos en las condiciones del día a día del venezolano no hay un desarrollo de la conciencia ahora bien aquí el Che Guevara en un momento histórico sostiene deja en el aire algunas preguntas en este prólogo con que termina las preguntas una reflexión él dice Conchale tenemos un problema que no hemos resuelto encontramos que los sujetos de la revolución con mayor conciencia son los que están al frente de grandes procesos son los grandes líderes son los ministros los que tienen una visión total de la revolución si la única forma que nosotros podemos hacer para desarrollar la conciencia del ser humano digo es que el obrero el tornero la secretaria etcétera tengan que estar en cargo de dirección estamos condenados a no desarrollar la conciencia por demás esto es un interrogante que no se ha resuelto en la Unión Soviética en Cuba y lo deja hasta ahí es lógico hasta ese momento no se habían desarrollado las ciencias sociales como se han desarrollado ahora por ejemplo ahorita se ha rescatado un personaje muy importante que hay que seguir rescatando que es Vygotsky Vygotsky sostiene que es un marxista que sostiene o mejor dicho que encaja con el marxismo él sostiene que la conciencia es el producto de la resolución de problemas concretos o mejor dicho la respuesta a una pregunta de tal manera que quien no está resolviendo un problema concreto su conciencia no se le está desarrollando un ejemplo concretico que es el tema del hombre nuevo nosotros vamos a un barrio y comenzamos un barrio típico de Caracas y damos una charla sobre la formación del valor en el capital monopolista y su configuración en valor de cambio y en la forma dineraria de dinero mundial y a lo mejor somos muy buenos pedagogos y cuando terminemos todo el mundo nos va a entender nos va a aplaudir y que chévere cuando termina esa labor la mayoría de la gente no se va a acordar de eso pero si nosotros damos una charla o un conversatorio sobre como organizar un consejo comunal como disminuir la apatía de la gente como enfrentar el tema de la delincuencia o de los niños con la cultura le aseguro que también la gente va a aplaudir pero al final le va a quedar a la gente en la cabeza todo porque es lo que dice Vygotsky que está dentro de su desarrollo próximo de la conciencia es decir no es consciente todavía pero está cercano a su conciencia porque es un problema que no ha logrado resolver pero lo tiene presente entonces ahí es el punto que el cheno logra desarrollar es lógico tuvo muy poco tiempo porque los cuadros de dirección si comprenden la cosa y si tienen mayores niveles de conciencia porque están enfrentando un problema de estado si nuestros trabajadores no entienden y no enfrentan desde su ubicación los problemas de estado nunca va a estar dentro de su desarrollo próximo el nivel de conciencia que queremos de ellos por eso es necesario y ahí yo si digamos tengo alguna diferencia con el CHEI por supuesto con la Unión Soviética que los trabajadores de nuestra fábrica que los trabajadores del campo estén vinculados a la planificación de la economía a los problemas concretos del desarrollo del socialismo es decir de lo que hemos llamado un grupo de compañeros la gestión socialista no solamente de la economía sino también del estado es decir los consejos comunales por ejemplo decimos que son el poder no son el poder son fuerza porque están resolviendo solamente problemas muy puntuales de la localidad son poder en tanto puedan hacer transformaciones de la sociedad de manera permanente es decir ejercen las funciones de estado mientras no las estén ejerciendo no son poder son fuerza si bueno yo comparto plenamente eso lo lo que señalas porque nosotros en la universidad bolivariana de venezuela hacemos trabajo en algunas comunidades el grupo al que pertenezco concretamente nosotros hacemos trabajo comunitario en una población del valle y allí la práctica concreta te indica que la metodología que se está utilizando hasta ahora no va en la dirección de fortalecer de fortalecer la conciencia política y ideológica de los habitantes de esas comunidades porque por ejemplo en el caso de los consejos comunales ellos lo que se limitan solamente a esperar unos recursos para resolver algunos problemas puntuales fundamentalmente de infraestructura y servicios entonces yo comparto plenamente ese planteamiento que nosotros la búsqueda nuestra tiene que ser en buscar formas concretas que generen ese proceso de conciencia que hasta ahora lamentablemente ha sido muy muy tímido porque en una comunidad yo conozco comunidades donde se han hecho muchísimos talleres se ha hablado del tercer motor de los principios de los valores socialistas pero como como usted mismo señala a la huerta de que llegan a su casa a las dos horas que terminó el programa bueno vuelve la rutina de nuevo y persiste la apatía la falta de identificación con los problemas que le atañen cotidianamente la falta de compromiso entonces yo si creo que nosotros tenemos que hacer en crear darle forma a esas manifestaciones muy específicas que si vayan en la dirección de construir la conciencia colectiva la conciencia socialista yo recuerdo una experiencia que tuvieron unos compañeros que bueno llegaron a una comunidad a convocar a los habitantes para una jornada de trabajo voluntario para regalar una escuela y entonces resulta ser que la convocatoria fue extremadamente precaria creo que se presentaron aproximadamente menos de cinco personas entonces eso te indica que bueno que tenemos que innovar eso implica innovación ser creativo no sé los métodos de convocatoria dinámica pero algo hay que hacer también yo veo detecto que a menudo cuando se habla de las formas de participación a nivel legal de la forma en la que se construye se construye con un elemento de tutelaje y las formas de participación realmente no son formas como tú decías los consejos comunales están construidos de tal forma en la que realmente no son una forma para la toma del poder del pueblo sino para resolver pequeños problemas la cuestión del tutelaje que también es una cuestión que llega del CIM del Centro Internacional Miranda el que el pueblo lo tiene que acompañar el pueblo necesita ayuda yo particularmente creo que digamos el poder no se cede yo creo que el poder se toma y se construye no se cede a ese del poder yo veía una propaganda por ahí ya la quitaron carteles esas vallas grandísimas vi de una alcaldía decía nuevas motos para la policía más poder para el pueblo y yo me reía porque de verdad hay una confusión sobre el tema del poder más poder para el pueblo habría que ver qué concepción del poder más poder para el pueblo más motos para la policía y que es la policía lamentablemente todavía para el imaginario colectivo el que reprime al pueblo no es más poder para el pueblo entonces ¿por qué digo esto? porque a ver los muchachos vinieron incitaron a una reunión para arreglar la escuela trajo voluntario trajo voluntario ese nivel de conciencia de desarrollar la escuela estaba en el desarrollo próximo y en la conciencia de los muchachos que convocaron pero seguramente no estaba en el desarrollo próximo de la gente que a pesar de padecer el problema no lo había internalizado diferente es a que de repente se hubiese hecho una asamblea o hubiese sucedido algo en la escuela hubiese habido una lluvia que hubiese tumbado una pared y se hubiese hecho una asamblea y se genera una asamblea entre todos y se concluye ahí que necesitábamos hacer eso porque está en el desarrollo próximo con un problema concreto y se construye la solución y por tanto ahora yo soy consciente que para que esa solución se desarrolle tengo que hacerla de tal manera yo creo que nosotros debemos desarrollar algo que poco se conoce en Venezuela que es la didáctica de las ciencias para el pueblo es decir como nosotros aprendemos y ahí yo si creo que debe haber facilitadores que el estado pudiese formar como un facilitador genera las condiciones para que la ciencia que es la administración de los problemas que es la toma de decisiones que es el manejo de herramientas tecnológicas científicas e ingenieriles la pueda apropiar al pueblo se puede apropiar o se puedan expresar porque el pueblo tiene conocimiento es decir nosotros una persona de 40 años aunque no sepa ir a escribir tiene una experiencia de vida el problema es que ese conocimiento no está sistematizado ahí si sería importante por ejemplo la intervención de actores revolucionarios que faciliten métodos talleres, seminarios discusiones para lograr identificar a través de preguntas por ejemplo cuáles son los problemas que debemos enfrentar por ejemplo bueno la cuestión brevemente lo que iba a ser la universidad bolivariana de los trabajadores por ejemplo ese es un ejemplo es decir como uno construye en una asamblea un plan de estudio un pensión de estudio que lo está haciendo la universidad bolivariana de los trabajadores hay un caso muy bonito de la universidad en Inbetex que es la fábrica textil se hace una asamblea para construir el plan de estudio y entonces los trabajadores lo primero se le dice bueno vamos a armar todo el proceso productivo del papel de Inbetex de Inbetal disculpen del papel y entonces bueno primero se hace tal cosa y después tal cosa después el papel dentro de una prensa un filtro y todo el proceso ok para este proceso manejarlo bien que necesitamos saber entonces el que maneja el proceso bueno necesitamos saber de esto de esto de esto y para este proceso de esto de esto y termina ya tienen los temas del plan de estudio cuando comienzan a ponerle tiempo de estudio ya contenido resulta que había casi 6 años de estudio ahí y teníamos trabajadores obreros que conocían los 6 años para atrás y para adelante aunque no tenían el título es decir ingenieros de papel que tenemos ahí pero no están acreditados su conocimiento entonces la gente tiene el conocimiento el problema es que hay que crear la metodología para que logre salir ese conocimiento y plasmarlo sistematizarlo no está sistematizado entonces es igual así es el desarrollo de la conciencia solo en la resolución de problemas concretos hay que establecer cuáles son los problemas que están en concreto por ejemplo los consejos comunales tienen un problema muy concreto que cada vez está más cerca de su desarrollo próximo el tema del presupuesto que no le bajan el dinero que no le bajan el dinero en su desarrollo próximo está que la burocracia está impidiendo que su dinero le baje en el momento que exista la mancomunidad de consejos comunales a nivel nacional o a nivel estadal y se discuta en asamblea en seminario cómo enfrentar el problema de los tiempos de entrega de esos recursos por parte de alcaldías o gobernaciones a partir de ese momento los consejos comunales comienzan a plantearse la toma de decisiones de temas de estado pero mientras tanto no entonces es fundamental avanzar a la mancomunidad de consejos comunales para que se empiecen a abordar temas de estado como el presupuesto nacional cuando el pueblo organizado comienza a discutir el presupuesto nacional las políticas de estado ahí estamos hablando del poder popular allí y por eso el Che cuando deja este interrogante cómo vamos a hacer para el desarrollo de la conciencia creo que ahí es donde la revolución bolivariana debe ser un aporte histórico importantísimo ¿cómo lo hacemos? bueno haciendo que la gente participe en las labores del estado el Che dice que no está de acuerdo que los obreros sean los que dirijan las empresas y él lo explica porque en ese momento se plantea que los obreros deben dirigir la empresa no solamente por la planificación de la economía sino por la repartición de las utilidades y ahí hay un error que la revolución bolivariana también ha pagado o sea nosotros en Alcasa repartimos acciones repartimos participación de la gente y en otras empresas del estado y entonces terminamos creando una clase obrera que ya no se creía clase obrera sino propietario accionista patrono y esa no es la idea entonces hay que eliminar esas categorías esas categorías capitalistas hay que eliminarlas para eso para mano a mano hay que sustituirlas y hay que crear su alternativa es decir el asunto es que los trabajadores estén al frente de una empresa no es para que ellos se repartan las utilidades como y ahí coincido con el Che como una unidad en contraposición con el estado antagónica al estado es para que ellos participen en conjunto con el resto de los trabajadores de la sociedad el estado y los consejos comunales esas tres patas de la mesa planificando la economía pero obviamente las utilidades de esa empresa luego de que uno le hizo una retribución adecuada es decir un pago justo por el trabajo que a uno de los trabajadores esas utilidades pertenecen a la sociedad porque la maestra que le educa al niño al trabajador también aporta en ese producto porque el trabajador va pleno a su trabajo porque su niño está educando a una maestra entonces no puede ser que estas utilidades las repartan solamente ese trabajador ese trabajo acumulado de toda la sociedad ahí yo consigo con el Che lo que tenemos que hacer es separar el tema de la planificación de la gestión socialista al tema de la rentabilidad pura y simple capitalista evidentemente son empresas del estado las empresas socialistas tal como las consigo yo al menos deben ser empresas del estado en este periodo de transición en donde no existe la propiedad social porque la reforma no la aprobaron empresas propiedad del estado pero bajo gestión socialista no bajo gestión de un burócrata nombrado desde arriba que le impone al resto al mismo estilo capitalista que lo que se debe hacer es decir los consejos de trabajadores deben participar en la toma de decisiones no participar corrijo deben ser los que tomen el control de los asuntos internos de la planta lo microeconómico de la planta ahora el tema macroeconómico externo que tiene que ver con las utilidades con los excedentes con a donde va la planificación deben participar los trabajadores pero también deben participar los consejos comunales que son los beneficiarios de esos productos y también para agrandizar la centralidad de la economía el estado en este periodo de transición donde no existe el nuevo estado es decir el poder popular cuando exista el poder popular ya entonces el estado dejará progresivamente existir porque la mancomunidad de consejos comunales irá asumiendo las funciones del estado la planificación económica y la distribución de excedentes de tal manera que son ensayos al final son ensayos seguro vamos a cometer muchos errores porque estamos ensayando cosas que no se han ensayado en otras partes del mundo y estamos innovando en ese terreno pero el Che cita unas palabras de un escrito de Marx que es muy pertinente citarlo ahorita en mi serie de la filosofía Marx dice que las categorías y las ideas son de los seres humanos son creadas por seres humanos son de ellos y no son más eternas que las condiciones materiales que le hicieron crear es decir en los momentos que hay saltos cualitativos de la sociedad de la forma como nos organizamos y producimos se crean también nuevas categorías entonces nosotros no debemos tenerle miedo a la creación de nuevas categorías y de hecho debemos crear debemos crear esas nuevas categorías para poder construir lo que llamaba el Che la economía política de la transición que no existe ¿por qué? Bueno yo también quería abordar el tema de la concepción o sea yo pienso que depende también de la forma como se esté abordando la concepción del Estado que hasta ahora desde mi punto de vista no sé si tú compartes ese planteamiento desde mi punto de vista se ha hecho muy poco por ir desmontando la estructura burocrática del Estado burgués heredado de la Cuarta República y desde mi punto de vista es un inmenso obstáculo y un inmenso reto que esta revolución bolivariana tiene y que tiene que afrontar de una vez por todas porque definitivamente yo considero que con con este lastre es muy poco lo que nosotros vamos a lograr avanzar vamos a hacer Luis la crítica yo comparto tu crítica vamos a hacerla en conjunto yo voy a agregarle otras cosas no se sabe cómo hacerlo esa es la realidad nadie sabe cómo desmontar el Estado hay ideas que le ha lanzado el presidente hay la mancomunidad de consejos comunales es decir la dirección pero nadie sabe cómo hacerlo bueno hubo un primer paso que fueron las misiones también era un intento de salir fuera pero no pero no destruirlo no de sustituirlo no superaron pero fueron un pequeño intento es un pequeño intento de desespero en donde el Estado y la burocracia no me permite hacerlo entonces me voy por otra vía nadie sabe hacerlo pero peor aún Luis es que ni siquiera estamos desarrollando teoría en cómo hacerlo si ni siquiera desarrollamos teoría mucho menos va a haber un programa de tránsito el programa de tránsito es decir cómo vamos a transitar a hacer eso es el resultado del desarrollo teórico si ni siquiera estamos desarrollando teoría si hay tres o cuatro grupos o personas desarrollando teoría desde el reformismo desde mi punto de vista la mayoría salvo algunos casos cómo vamos a transitar entonces es muy necesario que comience un gran debate y que empecemos a escribir a publicar a desarrollar esa teoría para poder entonces una vez con toda esta teoría desarrollada bueno cómo vamos a transitar ahora esta teoría y este programa no se desarrolla desde las universidades desde la academia desde los cafés se desarrolla de la construcción concreta y desde mi punto de vista particular desde los centros productivos en los centros productivos donde se está construyendo la economía es donde se van a generar los excedentes y es donde se genera la capacidad de sustentar la sociedad de tal manera que nosotros pudiésemos agarrar y discutirlo en las iglesias por eso discutirlo en las universidades y nos vamos a tomar muy buenos cafés y vamos a hablar cosas muy interesantes pero si no somos capaces de enfrentar los problemas concretos de la economía de la planificación de la distribución de excedentes de decidir por ejemplo si los excedentes de una fábrica van a ampliar una línea de producción ayudar a unos compañeros que tienen una fábrica recuperada a arrancarla a construir una escuela es decir a establecer criterios sociales para saber a dónde invertir eso o por ejemplo si los envases de vidrio que va a ser una fábrica de vidrio van para la compota o van para una botella de cerveza esos son problemas concretos de la construcción del socialismo en donde las universidades tienen que vincularse pero desde la fábrica desde el campo desde los centros productivos es allí donde vamos a elaborar la teoría en seminarios en discusiones etcétera esa es una discusión que teníamos en la universidad bolivariana para que la bolivariana pase hacia adelante realmente se tiene que vincular con la producción porque el nivel de investigación no puede estar desvinculado de esa forma de la producción es falsa conciencia porque no está resolviendo problemas concretos somos repetidores somos loros el lorismo repetimos como loros pero es falsa conciencia porque no estamos resolviendo ningún problema concreto bueno ya hemos llegado al final del programa de hoy me gustaría un comentario final de tu parte para cerrar el programa si muy breve sería eso si nosotros estamos transitando un camino nuevo nuevo no significa que no debemos tomar las experiencias anteriores al contrario hay que estudiar mucho este libro todo lo que pasó anteriormente el manual de economía política de la URSS y toda la experiencia que hay pero efectivamente estamos en una situación diferente tenemos que innovar tenemos que crear categorías pero sobre todo tenemos que vincularnos a la resolución de los problemas concretos que tiene el pueblo no solamente en el tránsito del socialismo sino como decía el Che en los problemas cotidianos de la vida si nosotros volcáramos esa cantidad de estudiantes que hay en nuestras universidades en la bolivariana a resolver cada uno un problema diferente mira esto daría un salto gigantesco porque aquí no hay teóricos que valgan cualquier muchacho que se ponga a estudiar ciertamente a resolver un problema va a superar a cualquier teórico en cualquier parte nos agradecemos a los camaradas Sergio Sánchez nuestra camarada Cira Pascual en la cámara nos acompañaron en la noche de hoy Gilbert Peña nuestro espai buena Iquica Patricia Burjoas nuestro espai Toro Maima todos bajo la dirección de nuestro camarada Manuel Ríos damos por concluida nuestra escuadra de cuadro de la noche de hoy y agradecemos altamente a Katia TV por este esfuerzo loable en función de la profundización del debate y de la formación política e ideológica de todos nuestros camaradas y de todos nuestros colectivos hasta la victoria siempre camarada y le recordamos que nuestro programa será transmitido por Katia TV todos los jueves y los sábados a las 8 de la noche hasta la victoria siempre venceremos Música Música Música